Van a ver el resultado, la mayoría de la gente no sabe, porque el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia, cuando deberían de estar difundiendo todo este procedimiento, entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar, instalando casillas en todos lados. No lo que han venido haciendo, que no van a instalar casillas en todas partes, no sólo eso, hasta hoy no se sabe dónde van a estar las casillas. Aprovecho para que todos ayudemos y una vez que vayan dándose a conocer los sitios, todos los lugares donde van a estar las casillas, se corra la voz y todos informemos de dónde van a estar las casillas para asistir, participar de manera libre, decidir si quieren que yo continúe o que renuncie. Ya he dicho que aunque no se llegue al 40 por ciento de la votación, porque si no hay difusión y no hay casillas para que la consulta sea vinculatoria, tenga efectos legales, necesitan participar más del 40 por ciento de los ciudadanos.